qué tal amigos bienvenidos al canal del doctor deporte esta ocasión voy a cumplir una sugerencia que me hizo uno de nuestros suscriptores bueno ya van dos o tres que nos hacen esta sugerencia y en efecto es un muy buen tema vamos a tratar el uso de la metformina para bajar de peso bueno primero quiero explicarles así muy brevemente porque bueno este no es un canal de consulta médica más bien es un canal para los pacientes o para las personas que hacen ejercicio y quieren saber algunos tópicos de medicina entonces les explico la metformina es una biguanida así se conoce este rubro de medicamentos es un medicamento que sirve para optimizar el uso de la insulina y bueno que es la insulina la insulina es una hormona que se libera por el páncreas es una hormona anabólica y esta hormona anabólica sirve para básicamente para introducir la glucosa a nuestras células y de esa manera que nosotros tengamos energía pero tiene muchas otras funciones la insulina como ayuda a la contractilidad muscular ayuda a procesos metabólicos ayuda al estado de alerta etcétera bueno pues esta metformina ayuda a que se a que se aumente la eficiencia de esta insulina y bueno porque porque hace esto este medicamento porque ayuda a que nosotros produzcamos menos insulina y de esta manera metamos menos glucosa y menos se produzcan de esta manera menos triglicéridos a nivel hepático y bueno de esta forma los pacientes pierden peso ahora vámonos con un poquito más explicaciones más coloquiales no la metformina en efecto si sirve si sirve para bajar de peso de hecho se les receta a los a los pacientes que empiezan con diabetes y que tienen cierto exceso de peso o en los pacientes que aunque no tengan mucho exceso de peso pero que desean perder unos gramos y que sus niveles de de glucosa no son tan altos o los niveles de insulina son altos al revés es cuando se les indica este medicamento este medicamento debe de ser indicado siempre por un médico preferentemente un médico internista o un médico cardiólogo porque es un medicamento que aunque no es controlado si debe de ser supervisado por un médico es un medicamento que sirve mucho para cuando el paciente está haciendo ejercicio sirve mucho para optimizar la grasa que nosotros tenemos que le llamamos grasa periférica sobre todo no tanto la grasa visceral no la grasa periférica la optimiza y la convierte en glucosa optimizando a la insulina entonces es un muy buen medicamento si alguno de sus médicos les indicó este medicamento para perder peso que ahora sí que tengan ustedes la certeza de que si les va a servir no funciona de la noche a la mañana tarda cierto tiempo en reaccionar en funcionar en que el cuerpo se acostumbre algunos libros y algunos artículos mencionan que puede tardar hasta dos semanas en que se empiece a acostumbrar nuestro cuerpo este medicamento y bueno es bien importante checar los efectos secundarios y las contraindicaciones de este medicamento tiene pocas pero muchos artículos y sobre todo el gutman y gilman que es un libro muy importante para la descripción de medicamentos alopatas describe que puede crear un evento de acidosis láctica que es esto es un un evento muy delicado muy grave en el que se empiezan a liberar ácido láctico en todo el cuerpo a través de la sangre y bueno podemos llegar a padecer algún tipo de patología pues muchísimo más grave entonces hay que tener mucho cuidado no se la automediquen yo les aconsejo que si desean tomarla que vayan con un médico y que si la van a estar tomando hay que tener muy en cuenta con qué puede hacer sinergia o con qué puede combinarse y con qué no porque tiene un metabolismo hepático y una eliminación renal entonces con muchos medicamentos puede crear digámoslo así un choque y pueden dañar a nuestro cuerpo la ingesta de alcohol es muy importante no consumir alcohol mientras está tomando metformina es un error muy frecuente que hacen muchos pacientes que están tomando metformina y toman alcohol entonces esto es algo muy delicado está totalmente contraindicado que tomar alcohol mientras se está tomando este medicamento pero de ahí en fuera es un medicamento pues bastante bueno y seguro este y bueno vuelvo otra vez a hacer énfasis en que debe de ser indicado por mi médico bueno espero les haya interesado este vídeo y les haya sido de utilidad este gracias por estar siguiéndonos en el canal les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien chau